Muchas gracias a Lai por la entrevista y quiero que me comentes cómo fue tu inicio cuando estuviste firmado, esos momentos de que vienen y te hacen un crecimiento, un nivel de madurez en tu mente y ahorita. ¿Cómo fue ese proceso para llegar en el Big Ball organizado? No, nada. Yo primero, o sea, mi papá era entrenador y entonces ya por esa parte ya vengo con esa sangre de pelotero, ¿no? Ya después decidí irme, ¿sabes? Tengo una trayectoria en Cuba de categorías infantiles, ¿sabes? Jugué ser el nacional en Cuba, el más alto nivel también, no jugaba mucho, pero ya, y ya después decidí salir de Cuba, ¿no? Y he dado vueltas, he dado muchas vueltas, tú sabes, he jugado en muchos lugares, he tenido experiencias en muchos tipos de béisbol y me siento bien, me siento bien y ahorita estamos aquí, estoy como en casa, o sea, aquí en Estelí, en general en Nicaragua, ¿sabes? Me siento muy bien, o sea, es mi segundo año, pero me siento en casa, me siento muy bien. Sintiéndote en casa, estando en varios lugares, Estados Unidos, México y Nicaragua, ¿prefieres estar aquí en Nicaragua? ¿Te sientes más cómodo? No, me siento bien, me siento bien, ¿sabes? Uno está donde se siente bien realmente, ¿no? Hay veces no es necesario otras cosas, no sé, o de lujos, o cosas diferentes. Yo creo que es mejor estar aquí donde te quieren, ¿sabes? Donde te quieren las ventas, donde puedes demostrar tu talento, yo creo que es lo más importante. Claro, la comodidad y sentirte bien en un equipo donde te quieren, ¿verdad? Y donde te apoyan y saben el talento que tienes. ¿Qué tal en esta tercera semana de la Liga de Béisbol? Me siento bien, ¿sabes? De salud estamos bien, de rendimiento te puedo decir que he arrancado un poco lento, pero ahí vamos, estamos día a día y siempre con el mayor ímpetu y hambre para jugar. Sabemos que es un inicio, es un proceso para llegar a tener números determinantes, ¿verdad? Dentro de tu equipo, pero ¿cuál es la mecánica que venís implementando? ¿Cómo ha sido ese entrenamiento que has venido teniendo este año con el Tren del Norte? Bueno, ¿sabes? Los mismos entrenamientos de siempre, ¿sabes? Siempre, ¿sabes? Lo que más debe entrenar uno es la mente, ¿no? No solamente físicamente, la mente es la que te hace hay veces salir de un mal momento o estar ready para lo que venga. La mentalidad de la victoria, ¿no? Que nos hace falta la victoria siempre del equipo. Y por mi parte siempre, ¿sabes? Siempre trato de entrenar mi 100%. Los resultados vienen solos, ¿sabes? Si es bueno, bueno. Si es malo, malo, ¿sabes? Pero si el equipo gana, estamos contentos, estamos felices siempre. Para finalizar, tus palabras para esos jóvenes que buscan así como vos, desean llegar lejos, pero necesitan esas palabras de alguien que ya tiene una experiencia a prever. Bueno, que siempre le pongan el 100% de lo que quieren, ¿no? Que traten de luchar por lo que quieren en la vida, ¿sabes? Que se eduquen mucho, que tengan pasión por lo que hacen. Y yo creo que con eso es bastante suficiente para salir adelante en lo que tú quieras hacer. Así es. Muchas gracias, Alay. Bendiciones. Las palabras de Alay Lago para Conexión Deportiva Nicaje Magusen.